Estamos en la sesión de la entrevista explosiva y hoy nuestra canta se hace pequeña porque está con nosotros el cantautor boricua Fernando La Montaña. Saludos y bienvenidos, Fernando. Bueno, verte, man. Un placer que estés con nosotros aquí. Un placer nuevamente que mañana he invitado para un trato con ustedes acá, bueno. Eso es así, Fernando. Fernando, cuéntanos un poquito para todos los que están en Explosión TV sobre tu trayectoria en la música. Wow, llevo más de la mitad de mi vida, sino la mitad de mi vida. Es algo que nació desde muy niño. Una luz que está acá adentro, que tenemos todo. Es una luz que está que hay que explotarla. Y bueno, me di cuenta de eso cuando se llama poquito y decidí explotarla hasta el día de hoy y convertirla en lo que es mi vida, mi aire después del aire, mis ganas después de las ganas, la música. La música, esa es tu vida. Cuéntame sobre cómo tú defines tu música, porque tu música de jefe es cante. O sea, tu música tiene unas fusiones las cuales gustan. ¿Cómo tú la defines? Bueno, este disco específicamente es un disco dedicado a mi patria, a mi familia. Estaba buscando ese recuerdo bonito de cuando era niño, cuando corría ese descalzo, como dicen por ahí, por el trío, ¿no? Por la quebra. Descalzo, por lo menos descalzo. Sí, sí, claro, claro. Entonces decidí hacer este, antes que nada, en mi carrera como solista, un regalo a mi familia y a mí, a mi patria. Porque gracias a ellos, pues, soy la persona que soy y estoy haciendo lo que estoy haciendo. Me cuestionaba el estilo, pues, soy un poquito de ese puertorriqueño hermoso con una mezcladina de todo lo que ha pasado en Puerto Rico a través del diente. Fuera de eso, me dedico a escribir. Me encanta escribir. No pongo estilos en un solo plato. Me gusta jugar con todo lo que sea música, palabras y melodías. ¿Y cómo llega esa musa, Fernando, cuando tú ahí te inspiras para escribir? ¿Dónde te llega y cómo te llega? Llega. Simplemente llega. Llega. Es que es como el viento. El viento llega y uno respira y pues, de momento, llega esa idea bonita a la cabeza y se transformó en palabras y palabras que transforman melodías, se transforman en canciones. O sea, que puedes estar en cualquier sitio. Ahora mismo te puedes estar aquí un gatito hablando con nosotros. Luego del programa te puede llegar algún tipo de letra y tú la escribes. ¿Cómo tú haces eso? Cuéntanos un poquito. Así llega y donde quiera que esté tengo que parar cinco minutos, grabar un poquito, grabar la letra. A veces un poquito desesperante en el carro. Yo he cambiado a un lugar sin pudo aburado. Me toca parar en la vía, empezar a escribir, hacer las primeras ideas para llegar a casa a la hora que sea y dejar la idea grabada porque si no, ya el otro día se me olvida y comienza una nueva. Tienes la producción discográfica para la gente. Es correcto. Cuéntanos un poquito qué podemos conseguir en esta compilación de éxitos tuyos porque todos son muy buenos. Gracias. Yo tuve el placer de escucharlos. Todos son muy buenos. Gracias. Mucho amor para la patria, mucho amor para la familia, mucho amor para ti, mucho amor para mí. Quiero hacer un disco dedicado a eso, a esa palabra que a veces no utilizamos porque la tenemos miedo o la tenemos más enfocada en la vida. Decidí hacer un disco basado en ese amor del cual no hablamos mucho, del amor a las personas que no conocemos, a las personas que conocemos, a las personas que están y no están. Y a la patria. ¿Tu estilo crea una conexión con la naturaleza? ¿Me equivoco o no? Todos tenemos una conexión con la naturaleza. Pero hay a quien a quien se le nota más que a otro. En el caso tuyo, yo pienso que se nota más contigo. Gracias. Gracias. No había pensado así, de esa forma, pero sí, la naturaleza es esencial. La naturaleza es lo que nos brinda la vida. Y antes que nosotros, ellas, gracias a ellas, somos lo que somos. que si la musa llega, llega por la naturaleza, en todos los aspectos de la vida. Fernando, para la gente, los temas que tienes son vivencias o son temas simplemente que tal vez se te llegó a tu mente, los escribiste o hay también cositas en las cuales te han sucedido a ti. Todo el disco es basado en vivencias. Trato que todas mis canciones tengan un porcentaje gigante de mi vida, porque de esa forma quizá puedo hablarle a alguien de que yo no hablo de ese tema y puedo ayudarlo de alguna forma porque quizás pude hablar de eso que era parte de mí. Además que es un gran desahogo, el arte es un gran desahogo. Es esa parte del ser humano que usualmente no hablas como amigo, pero la planteas en una canción, en una pintura, en una escultura, en una obra de teatro. Y en el caso tuyo es la música. Es la música y en las letras. Fernando, muy agradecido contigo en esta, tu entrevista explosiva, pero nosotros tenemos algo bien peculiar, es que todos nuestros invitados antes de salir del set tienen que deleitarnos con, aunque sea algún pedacito de su canción, ¿cuál es la que tú vas a escoger para deleitarnos a nosotros y a todo ese público que nos está viendo a través de Explosión TV? Bueno, ahora mismo tengo de promoción una canción dedicada a celebrar la vida, se llama así mismo, que iba a la vida y va a la esposa, vamos. Para buenas vibras, compadices. ¡Suscríbete! 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 la montaña, agradecido. Muchas gracias. Quisiera pesado. Al parque es la cremosa por la gaza de poesos para pesados. Nombre es el del rato de poesos. Tensión de poesos. Tensión de poesos. Tensión de poesos. Gracias por ver el video Y muevan mi casa del lugar Aunque la mañana sea diferente Y me encuentre entre otra gente Siempre regresaré a mi mar Donde nacen las estrellas Donde solo existe una ciudad Donde cante la noche entera Bajo la brisa una palmera Este será siempre mi hogar Y aunque navegue todos los mares Siempre regresaré aquí A mi rincón Donde nací A una estrella hecha un país Y aunque pase la noche en vera Porque es diferente mi dormir Y aunque me cambien las palabras Por un goodnight o un sayonara Siempre regresaré aquí Donde nacen las estrellas Donde nacen las estrellas Donde solo canta mi coqui Donde canté la noche entera Bajo la brisa una palmera Siempre regresaré por ti Y aunque navegue la noche en vera Y aunque navegue todos los mares Y aunque navegue todos los mares Y aunque navegue todos los mares Siempre regresaré aquí A mi rincón A mi rincón Donde nací Donde nací Donde nací A una estrella hecha un país Y aunque navegue todos los mares Y aunque navegue todos los mares Aquí, a mi rincón, donde nací, a una estrella y a un país Gracias por ver el video